La reina Leticia y Carolina Herrera un «romance» duradero en el tiempo. Hace tan solo un fin de semana vivíamos un momento inédito para la historia del mundo, la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Una cita en Londres que no se quisieron perder grandes personalidades internacionales y que congregó a numerosos jefes de Estado, entre los que se encontraban nuestros reyes, don Felipe y doña Leticia. Como era de esperar, todas las miradas estaban puestas en el estilismo de la monarca y, una vez más, brilló con un dos piezas de Carolina Herrera en color rosa chicle con el que representó con acento agudo a nuestro país, promoviendo la marca España. No es la primera vez que la reina Leticia escoge Carolina Herrera, de hecho, en muchas ocasiones especiales y sobre todo cuando viaja fuera de España, aprovecha para lucir sus modelos, demostrando así su total apoyo a una firma española que se ha convertido en las últimas décadas en una de las más prestigiosas del mundo. En los últimos años hemos sido testigos de numerosas citas internacionales en las que la reina Leticia ha confiado en Carolina Herrera, una firma que pertenece a la multinacional española Puig, compañía con sede central en Barcelona que también es propietaria de otras marcas recurrentes para la reina como Nina Ricci, Paco Rabanne o Drais van Noten. Apostando por la moda española, la monarca ha lucido estilismos impecables con los que no solamente muestra su apoyo a la firma sino representa a todo un país. Desde Europa Press hemos rescatado algunos de los estilismos de Carolina Herrera que la reina Leticia ha paseado con estilo y elegancia. Haciendo gala de su empeño por mostrarse ante la atenta mirada de los ciudadanos como una más, la reina confía en esta firma porque con ella se siente cómoda, natural, coqueta y, sobre todo, libre. Al fin y al cabo lo que cualquier mujer busca cuando tiene una ocasión especial. Muy atento. 2016, la reina luce abrigo y vestido de Carolina Herrera en Portugal. En diciembre de 2016, la reina Leticia sorprendía en Portugal con un estilismo que nos dejaba boquiabiertos. ¿Por qué? Apostando por la comodidad y sobre todo, combatiendo el frío elegía un vestido y un abrigo de lana gris cargado de detalles que muchos pudieron apreciar. Se trataba de un abrigo bicolor que apreciamos gracias a que la monarca lució las mangas vueltas que dejaba ver el forro interior de color lila, a juego con el vestido. 2017, visita de estado al Reino Unido. Fue en la cena en honor a los reyes de España que organizaba el alcalde de la City de Londres, Andrew Pramley, cuando pudimos ver a la reina Leticia con uno de sus estilismos más icónicos, un vestido drapeado de manga asimétrica de color azul tinta. Rescatamos la famosa frase de Carolina Herrera, un vestido da poder, para este, lucazo con el que la monarca nuevamente promovió la firma española. 2017, inauguración del Palacio de Congresos de Palma. En septiembre de 2017, los reyes viajaban hasta Palma de Mallorca para inaugurar el Palacio de Congresos y para esta ocasión de entretiempo, volvimos a ver a la reina Leticia luciendo un impresionante vestido de la colección Resort 2018 azul, con manga francesa, cuello caja y bordados. 2018, Premios Princesa de Asturias. Los premios Princesa de Asturias se convirtieron hace muchos años en una cita muy especial en la que la reina nunca ha dejado de sorprendernos. En 2018, cuando mantuvo las audiencias con los galardonados con medallas de Asturias 2018, y los ganadores de los premios E-Fin de Carrera 2017, eligió un vestido, Lady, de color rojo, con detalles de encaje, con el que arrasó. 2019, viaje a Argentina. Durante la cena de gala en honor a los reyes de España por parte del presidente, Mauricio Macri, y la dama de Argentina, Juliana Aguada, la reina Leticia impactó. Para esa gran noche, la monarca lució un vestido midi el más escotado que recordamos con aplicaciones doradas y perlas florales con el que se mostró de lo más elegante, cómoda y radiante ante las cámaras. 2019, cena de gala por la entronización del emperador N.A.R.U.H.I.T.O. Sin duda, uno de los más recordados. La reina Leticia apostó por un vestido Carolina Herrera de alta costura, súper elegante, en color rosa con bordados de corte español y diseñado a medida. Además, en esta ocasión también llevó como complemento un clutch de la firma, el modelo Scala Insignia. 2021, visita de Estado a Suecia. En noviembre de 2021, los reyes viajaban hasta Suecia y en su primer encuentro con los reyes de Suecia en las caballerizas reales, la monarca se superó a sí misma con un look tan estiloso como royal. Dando protagonismo a los complementos, se dejó ver con un tocado estilo turbante color naranja con delicadas flores en la parte frontal, un vestido midi de corte recto en color anaranjado, y una sofisticada capa con cuello de pelo sintético en color camel. 2022, Premios Princesa de Asturias. Para esta ocasión, la reina Leticia recurrió a una técnica por la que ha apostado en múltiples ocasiones, estilismos bicolor. Deslumbró con un vestido en color blanco y negro de Carolina Herrera en el que destacaba su parte superior elaborada con apliques 3D de flores en color blanco y plateado y que resaltaba la parte inferior, formada por una falda cruzada con drapeado lateral en color negro. 2022, viaje de Estado a Alemania. De nuevo, la monarca recurrió a uno de sus colores favoritos, el azul intenso. En este viaje, la reina se dejó llevar con un vestido con un mini escote en forma de lágrima, hombreras marcadas, con detalles de flores y lentejuelas en los hombros y cintura efecto fajín. 2022, viaje de Estado a Alemania. 2022, cumbre de la OTAN. Ya lo decía Carolina Herrera, la elegancia no es solo belleza, es también la forma de moverte. La reina Leticia visitaba el teatro real con los acompañantes de los mandatarios que asistieron a la cumbre de la OTAN y para la cita eligió un vestido sin mangas y midi en color fucsia y con falda con vuelo que le hizo mostrarse de lo más sencillo y elegante. 2023, coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Por último, nos quedamos con el último estilismo de Carolina Herrera que la reina Leticia ha lucido. Uno de los más favoritos a nivel internacional, ya que ha tenido mucha repercusión en prensa. Este maravilloso dos piezas a medida, en color rosa, formado por una falda de tubo midi y una chaqueta de cuello caja en la que resaltaban apliques bordados en el pecho y en la espalda. Carolina Herrera se ha convertido en una de las firmas más reclamadas por la reina Leticia, en la que confía plenamente para sus grandes citas, demostrando así su gran apoyo a la moda española. Apostando por estilismos elegantes, la monarca no deja de lado la sencillez y la comodidad para sentirse segura antes que nada, y eso lo encuentra en la famosa firma perteneciente al grupo Puch.